Hola para quien no me conoce, yo soy el Profeta de Amantes y para quien ya lo haga, hola de nuevo. Yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia. Y es por eso que estoy aquí con ustedes, compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología y que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. Ya me hice bolas con las manos. El día de hoy estamos de regreso con una mala sección que es a huevo chismecito, en donde ustedes a través de mis diferentes redes sociales, en particular lo que es Instagram, me mandan mensajes contándome pequeñas historias relacionados al ámbito de la psicología, actuar de psicólogos tal cual, de profesionales que pueden ser éticos o no éticos o simplemente resolver dudas referente a lo que conlleva las relaciones humanas. Les recuerdo que esto es totalmente anónimo cuando me lo piden, así que pues no voy a mencionar quién me mandó esta historia, solo vamos a estarla leyendo. No es para juzgar a ninguna de las partes, es solamente para aprender de esto cómo debe ser nuestro actuar. Pero antes no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, sobre todo en Twitter. Suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y sobre todo dale like desde este momento porque esto me ayuda mucho a que YouTube recomiende más mis videos. Sin más, comencemos con este video. Esta historia que me mandaron es de una chica, no es de aquí de México, pero es una situación que se suele dar mucho en este contexto latinoamericano. Y tiene componentes culturales bastante evidentes de cómo nos enseñan que debemos de llevar a cabo las relaciones de pareja que llegamos a tener. Nos dice, buenas noches. Buenas noches, bueno para mí son tardes ahorita, aunque cuando los leí sí era noche. Disculpe, le quería hacer una pregunta para ver su respuesta como psicólogo. Estuve saliendo con un hombre casado, que también es psicólogo. Nunca fui su paciente, aclara ella. Él solía decir que no creía en la fidelidad y de hecho había sido infiel en varias ocasiones. Yo soy muy sexual y él siempre lo supo. A ver, aquí antes que nada, para que ahorita que mencione lo siguiente no entre en controversia, no apruebo de ninguna forma el hecho de andar con personas casadas o el andar con personas que tienen de pareja. Se me hace algo desleal, aunque es una cuestión que yo como psicólogo no debo de hacer un juicio de valor. Personalmente no apruebo el que digas, bueno, es que no es mi relación quien tiene que respetar de la otra persona. No, se trata de solidaridad, ¿no? De entender justamente este tipo de cuestiones, de ser un poco empáticos de, híjole, ¿qué pasaría si a mí me lo estuvieran haciendo? Y yo sé que a lo mejor no todo el mundo tiene la misma concepción de fidelidad, pero faltar a los acuerdos no está chido. Ya nosotros habíamos terminado, pero decidimos vernos de nuevo. Ese día me revisó el celular, consiguió unos mensajes sexuales con otros hombres y se molestó mucho cuando le dije que a mí me gustaba que me vieran, mas no tenía sexo con ellos y que yo no creía en la fidelidad. Se ofendió, me dijo mentirosa y que él no quería eso en su vida. Creo que aquí ya estamos viendo hacia dónde va dirigido el diálogo, la conversación de hoy, ¿no? Esta cuestión de la idea de posesividad que tenemos en las relaciones y cómo suelen ser bajo este esquema de machismo en las culturas latinoamericanas que se ve bien desbalanceado esta idea de la infidelidad. Esta parte de yo puedo ser infiel a mi pareja contigo, pero tú pasas a ser mi pareja y por ende tú no debes de ser infiel, ¿vale? Aunque yo lo esté haciendo. ¿Por qué? Porque a los hombres, como ya lo he dicho en muchos videos, nos forman tradicionalmente en este esquema del machismo en función del sexo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le damos mayor peso y a sí mismo también, cuando se trata de nosotros, no lo tomamos tan en serio. ¿De qué forma lo podemos hablar? Dentro de esta construcción del género y dentro de estos constructos sociales de la infidelidad, podemos entender que hay una infidelidad sexual y una infidelidad emocional. Al hombre, al ser trabajado y construido desde la sexualidad, es más complicado procesar la información de que una mujer a quien atribuye que es una entidad emocional y para nada sexual, aunque suene algo contradictorio por buscar el sexo en ellas, en el caso de los heterosexuales, llega a tener mayor afectación dentro de este ego que nos forma, al contrario de una infidelidad emocional. Puede gustarte a alguien y no ser tan impactante como el tener relaciones con alguien. A diferencia de las mujeres que las forman en relación a lo emocional, por eso es más fácil para muchas mujeres el expresar emociones que para los hombres, pero a la hora de dialogar o hablar sobre esta sexualidad, suele ser un poquito más complicado porque es socialmente castigante. Entonces, hemos visto a través de la historia como las mujeres dentro de esta tradicionalidad perdonan más fácilmente una infidelidad sexual que una emocional, porque con esta pequeña historia que mucha gente se arma de es que estaba pensando en ti, es que fue un deslice, es que fue una canita al aire nada más, pero tú eres la que me importa. Esta idea de lo que te forman de tú eres la catedral, ellas solo son capillitas, o sea, tú eres la chida. Vean en el caso muchas veces de los abuelos que decían, no, pues es que yo soy la del apellido, no, eso es lo que importa. El estatus, y se puede revolcar con cualquier zorra, cualquier mujer extravagante, pero a mí es a la que ama. Entonces, son ideas que se van traspasando generación tras generación, que hoy en día pues van trastocándose. Hoy en día sabemos que ya hay mayor apertura de sexualidad para hombres y para mujeres, se sigue trabajando en ello, existen todavía entornos donde se sigue promoviendo estas ideas machistas tradicionales, pero pues con todo el avance de la ciencia y la tecnología, esperemos que en algún momento todo este pensamiento disminuya o se erradique. Como alguien que está siendo infiel, pues yo era su amante, se molesta por ver que la otra persona está haciendo lo mismo. Eso no tiene sentido y de paso me quiso hacer sentir culpable por lo que encontró cuando fue él quien revisó mi celular. Espero me pueda leer, ahora lo hice, ya te hice un video, y responder gracias y disculpe lo largo del mensaje. Cabe mencionar que yo le mandé audios, espero no se haya visto quién fue, para pedirle permiso de exponer su historia. En esta cuestión, una, no está chido revisar celulares, y no porque el que busca encuentre, sino porque es una cuestión de confianza. Bajo ninguna enmienda deberíamos estar agarrando o tomando el celular de la pareja. Quizá esta cuestión de, oye, respóndeme un mensaje, va, está chido. Oye, revisa mi estado de cuenta, revisa, pregúntale algo a Alexa, a Siri, no sé. Pero si tú tomas su celular en el momento de no está viendo y quiero revisar qué es lo que hay, pues estás transgrediendo muchísimas cosas. Yo sé que de pronto puede haber desconfianzas suscitadas por el comportamiento de tu pareja. Y estoy hablando en general, no solo de hombres a mujeres o mujeres a hombres, sino esta cuestión de que pueda darte señales de una posible infidelidad, de conductas que son atípicas de lo que consta su comportamiento habitual. Aquí lo ideal sería platicarlo, hablarlo, expresarle cómo te sientes. Y si la desconfianza crece, creo que es algo que deberían de trabajar ambos y, pues, optar por una decisión que convenga a ambos, ¿vale? Y a ver, esto del ojo de loca no se equivoca, es nada más y nada menos que el sesgo retrospectivo. Una vez que ya se suscitó los resultados que tenemos, es cuando atribuimos que, ah, esta sensación la vinculamos por esto. Pero no necesariamente es ahí, no somos videntes. Hay que tener cuidado con eso. Si hay dudas, diáloganlo, platíquenlo. Si ya la desconfianza es mucho, pueden ir a buscar profesionales, ayuda a profesionales, o entender que a lo mejor esa relación no, pues, es compatible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya buscarán ustedes las estrategias adecuadas para poder salir adelante o para poder darle cierre a esa relación. Pero, ¿ustedes qué opinan acerca de este tipo de cosas? ¿Habían escuchado acerca de estos tipos de infidelidad? ¿Les ha pasado? ¿Tienen historias parecidas? Aquí, nada más para cerrar, no está chido que tú sepas que eres la amante, aunque tú seas sexual y que te guste y que nada más vas en busca de eso. Pues, hay muchísimas personas, somos más de 7 mil millones de personas, de humanos en este planeta. Pues, buscar a alguien que no tenga pareja sería como lo ideal o lo chido, o dialogarlo para que la otra pareja también esté de acuerdo con eso o esté avisada o avisado, ¿vale? No está mal el querer tener relaciones con una persona que tiene pareja siempre y cuando la otra persona también esté de acuerdo. Todo se trata de consentimiento. Recuérdenlo, muchachos, ¿vale? Creo que esta parte de que es psicólogo estaba de más, o sea, realmente tiene que ver más con el sistema de valores de la persona más que con su formación, porque si no, pues, todos seríamos infieles solo por estudiar psicología y no es así. El que crea o no en la fidelidad, pues, ya es pedo de él como persona, nada más separando sus detalles. Déjamelo todo esto aquí abajo, estas preguntas que te hice, y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones. Gracias por darle like y nada, yo te mando un beso y un abrazo de manera consensual, se me fue el pedo, y te dejo continuar con tu existencia. Bye. ¡Suscríbete al canal!